bueno qué pasa estamos rodita más en la cocina de pepe hoy vamos a hacer una vista campera al estilo de pepe posiblemente ya la más buena que va a probar hay que hacerla que verás qué buena está vamos a ver los ingredientes bueno yo tengo puesto ya un poquito de aceite en caliente aceite virgen extra bueno tenemos el comino unos dientes de ajo una rebanadita de pan sal pimentón dulce cebolla un poquito de bacon unos huevos y herbabuena y una poquita de agua y como no la haba se coge se abre y se le quita la semillita que la como vamos a comer es la semilla no lo vamos a hacer como la cajuela así que vamos allá vamos a empezar vamos a hacer unas habitas campera al estilo de pepe bueno vamos a hacerlo ahí y vamos a freír también la rebanadita de pan a gusto del consumidor bueno me voy a dar un ratito que se vaya haciendo y ahora volvemos venga bueno vamos a sacarlo abajo que ya está esto vamos a sacarlo lo vamos a echar al barro ahora vamos a dar la vuelta a la rebanadita de pan vamos a dejarla otro ratito y ahora volvemos bueno pues ya tenemos la rebanadita de pan también doradita aquí a reservarla mientras vamos a hacer la cebollita también ahí ahí que se vaya pochando la cebollita vamos a echar el comino aquí dentro también y vamos a echar el agua y ahí bueno vamos a ver que se vaya pochando tranquilita aquí que no se quemen y esto lo vamos a pasar por la punta ahí Bueno, vamos a esperar que repose un poquito la cebolla, y ahora volvemos, eh, venga, bueno ya está la pochadita, ahora le vamos a echar pimentón dulce, eh, ahí, eh, el pimentón dulce, le damos una huertecita que no se queme, cuidadito que no se queme, eh, así, preparamos una olla que tenemos aquí preparada, eh, y esto lo vamos a echar aquí, ahí, que quede limpito, que no quede, eh, que no quede ni una gotita de pimentón ahí, porque vamos a hacer, vamos a marear un poquito el bacon, porque si queda un poquito, puede que más, y amarga, eh, esto es una huertelita, porque este es ahumado, eh, pero para que le vuelte un poquito más el sabor, es que hay que darle una huertelita y ya está, no hace falta tampoco tanto, a ver, le vamos a echar una poquita hierbabuena aquí, que me salió arriba, ven, y le vamos a dar un poquito, ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Está por ahí! Bueno, ya tenemos también mira, ha soltado un poquito de aceitecito, de grasa, mira, 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 como huele, como huele, como huele esto, Dios mío de mierda, bueno, esto es fregaero ya, ahora vamos a echar las habas, la vallita, ahí está, la vallita, para adentro, le vamos a echar, lo que hemos triturado, ahí, si te faltara un poquito de agua, no tendría más que coger y echarle otro poquito, yo no me gusta hacerlas muy claras, así, bueno, vamos a echarle una poquita de sal, poquita porque el bacon, ya sabéis que viene a la leche y una poquita de que yo te molido, ya está, vaya molinillo, vaya molinillo, vaya molinillo ahí, bueno, vamos a echarle una poquita de sal y ahora lo vamos a dejar que se cuida, ahí, la tapamos y la veamos que se cuida y ahora volvemos, venga, bueno, pues esto está ya, esto está, esto está ya, así que vamos a echarle los huevos, vamos a echarle los dos huevecitos, ahí, ese por ahí, esto lo vamos a apartar, ese ahí, y este por aquí, bueno, esto lo apartamos de aquí, lo dejamos en el fuego, que se hagan ahí, poquito a poco, lo tapamos y ahora volvemos y emplacamos, venga, vamos a esperar a una amiguita, bueno, pues esto está ya, vamos a sacar un platito, que tenemos aquí preparado, vaya, vaya como huele esto, por Dios, vamos a sacar un platito, como huele, como huele, hacerla que para que buena está, ahora que estamos en la época de la java, ahora pega, para semana santa, madre mía, como huele esto, como huele esto, vamos a ponerle un huevecito en los hartos, ahí está, ahí, y vamos a poner esta herramienta, de hierbabuena, madre mía, como huele esto, que bueno está, vea, hoy tenemos, nuestras, habitas camperas, al estilo, de Pepe, ahí está, Dios mío de mi alma, cómo está esto de bueno, huele, que no vea, así que, espero que os haya gustado, y que las hagáis, agua campera, al estilo de Pepe, ya sabéis, si queréis, le podéis echar una poquita cayena, también, que pique un poquito, si queréis, la podéis hacer más clarita, si queréis, yo me gusta especita, bueno, pues ya está, ya nos vemos otra dieta, así que, espero que lo compartáis, que se suscribáis, y ya veremos otra cosita, por ahí, así que venga, hasta la próxima, hacerla que ahora, venga, que estamos en la época, venga, hasta otra, y ya está, y ya está, Gracias.